Bueno, ayer lunes 26 de septiembre, alrededor de las tres horas y media de la tarde, se perdió el contacto con un grupo de personas, alrededor de 40, que se encontraban en un parque natural en la frontera entre Burkina Faso y Benin. Dentro de este grupo había dos españoles, dos periodistas y un ciudadano irlandés. Esta es una zona peligrosa por ser campo de operación habitual de grupos terroristas, de furtivos, de bandidos y de grupos yihadistas. Los españoles, los dos varones que responden a las iniciales de BEA, natural de Pamplona, y RFF, natural de Baracaldo, Vizcaya, estaban trabajando en un documental sobre los operativos que organiza Burkina Faso para proteger los parques naturales, para proteger a sus recursos naturales contra la caza furtiva y también sobre las comunidades humanas asentadas en los parques naturales. La información sobre lo que ocurrió en esos momentos es confusa. Hemos estado desde entonces en contacto permanente a través de nuestra embajada en Mali, que es responsable de Burkina Faso con las autoridades burkinabés para tratar de limitar el alcance y las consecuencias del ataque, así como la identidad de los cadáveres encontrados en el lugar de los hechos. En estos últimos momentos, y esta es información extremadamente reciente, tras entrar en contacto con las autoridades burkinabés y con las familias de los desaparecidos, se confirmaría que los cadáveres encontrados en Burkina Faso corresponden a los dos periodistas españoles desaparecidos en Burkina Faso. Y digo, se confirmaría, porque estamos todavía a la espera de una última confirmación, si así fuera desde luego una noticia triste y desde luego el máximo respeto hacia las familias de los fallecidos y también hacia la profesión, vuestra profesión, que como nos recuerda la situación de estos dos periodistas españoles es una profesión de gran riesgo en tantos lugares de este mundo.